Jojo's Bizarre Adventure no requiere de carta de presentación a estas alturas. Lo que hace años era un manga muy raro en occidente, ahora ha reventado en popularidad gracias a la adaptación en anime de David Productions. Han pasado casi 10 años desde que en 2012 se estrenó la primera temporada que abarcaba las dos primeras partes del manga, y ahora estamos a vísperas de que se estrene la sexta y última parte de la continuidad original del universo de Jojo, Stone Ocean, la cual no ha sido ajena a controversias del fandom, usualmente en relación a aspectos puntuales de la historia. Ciertamente puede catalogarse como la parte más experimental que ha tenido el manga de Jojo's, pero esto jugó muy a favor de que sea probablemente una de las historias más únicas no solo del manga de Araki, sino del shonen en general. A continuación enlistaré algunos de los puntos por los que considero que Stone Ocean es una historia muy completa y debería recibir más atención. Oye, si el canal llega a 200.000 suscriptores para antes de 2022, os prometo traer el gran traje dorado. ¿Para qué? No lo sé, pero seguro que la ocasión lo merecerá. Traje dorado. 1. Jolain. Lo más atractivo de esta parte de Jojo's es Jolain, y ¿cómo no? Pues es muy raro para un manga shonen contar con una mujer como el estelar de una historia publicada en una revista que va primordialmente enfocada a un público juvenil masculino, al menos para aquel entonces. De hecho, en una entrevista realizada en 2006, Araki enfatiza que para la época era impensable tener una mujer cumpliendo el rol de un personaje masculino en un shonen de peleas. Aún así decidió proseguir con una idea que no fue del todo bien aceptada por parte de sus editores, le pedían que reconsiderara su decisión de implementar a una mujer como protagonista. Araki no es ajeno a esto. Constantemente se ha opuesto a modelos tradicionales del shonen desde Phantom Blood, pues Jonathan Joestar no es un protagonista japonés y en 1987 era un tabú la idea de que un extranjero sea la cara de un manga shonen. Pero como os podéis hacer una idea, lo verdaderamente interesante de Stone Ocean no es el simple hecho de que la protagonista sea una mujer, sino que es una mujer bien construida y que va más allá de una máscara de rudeza. La industria del shonen nos tiene mal acostumbrados con los personajes femeninos, que actualmente a la mínima muestra de que una mujer pueda pelear, nos convencemos de que es un buen personaje por compararlas con los peores exponentes del medio, que tristemente son la mayoría. Personajes que solo operan como el interés romántico de un protagónico y que son completamente irrelevantes para la industria. ¿Quieres ver a una protagonista mujer? Mucha gente te dirá, vete a ver un shoujo. ¿Que la quieres ver en un shonen? Oh, va a ser muy ruda. Vamos a tratar mejor este tema. El problema es que no basta con solo adoptar una actitud de chica dura, porque si esta característica es lo único que tiene, entonces sería completamente intrascendental que el personaje sea mujer, pues su rol lo podría satisfacer un hombre o incluso una criatura no humana. Vamos, que el personaje tiene que estar bien construido, y que la protagonista sea chica en un shonen es una dificultad y puede caer fácilmente en el cliché. Lo que vuelve a Jolai en especial es lo versátil de personalidad, que le hacen sentir como una persona real con miedos, preocupaciones, deseos y anhelos, que abraza a su propia feminidad, pero a la vez no acila cuando debe mostrar su faceta más dura e intimidante, pues su determinación es inquebrantable, y demuestra ser una chica fuerte y decidida sin temor a expresar su lado más jocoso o cariñoso con otros personajes. En palabras del propio Araki, en su nota del primer volumen de Stone Ocean, dice lo siguiente, el hecho de que sea una mujer es un planteamiento algo complejo, pero pensando sobre ello parecía muy interesante. Incluso podría ser una persona con gran humanidad como la Virgen María, simplemente sentía que debía hacer a la protagonista una mujer. Araki sabía con exactitud al problema que se estaba enfrentando, el setting. La sexta historia nos sitúa en Florida en el año 2011, donde Jolaine se ve envuelta en una serie de eventos que la llevan a prisión por un crimen que no cometió. A grandes rasgos y sin entrar en mayores spoilers, esa es la trama, la cual dista mucho de las aventuras a lo Indiana Jones de Battle Tendency, o los viajes intercontinentales de Stardust Crusaders, o la persecución por toda Italia por vento aureo. En Stone Ocean podemos apreciar algo superficialmente similar a lo realizado con Diamond y Sunbreakable, es decir, centrarnos en un escenario estático, siendo este Morio en la parte 4 y Florida, más específicamente la prisión de Green Dolphin Street, en la parte 6. Digo superficialmente porque el tratamiento que le dio Araki a Morio difiere completamente de cómo se escribe la prisión en la que Jolaine se mantiene captiva. Mientras que el pueblo de Morio recibe su propia caracterización, que nos sirve como ventana al colorido y carismático microcosmos con un misterio oculto, la prisión Green Dolphin es un escenario infinitamente más opresivo en comparación, y tiene la finalidad de limitar las libertades del grupo protagónico con el fin de generar mayor tensión. Esto es algo que no se ha vuelto a hacer en JoJo's, al menos no a esta escala, presentar un entorno inherentemente restrictivo, en el que los personajes tienen que lidiar con dichas restricciones e ingeniarse una manera de salir victoriosos. Si a este opresivo setting le sumamos poderes stand que ponen en aprietos a los protagonistas, tenemos como resultado peleas de infarto que juegan por completo con el entorno y lo exprimen para sacarle provecho a los enfrentamientos. Y es que la forma en que opera la prisión Green Dolphin Street es muy detallada y divertida, ya que no solo cuenta con las obvias limitaciones como celdas diminutas, periodos recreativos estrictos en su duración o guardias armadas hasta los dientes y listos para disparar, sino que también implementa un sistema económico interno, que aunque poco usado, le otorga mayor riqueza y sustento a su mundo. Marca un antes y un después en JoJo's. Stonehosen es quizá la parte más importante en el sentido de definir el estilo de JoJo's después de Stardust Crusaders. Esto es porque es en esta parte que Araki empezaría a emplear distintos recursos que caracterizarían a lo que vendría después con Steelbone Run y JoJo Lion. En primer lugar tenemos a los stands, que por sí solos no son algo nuevo en la serie, evidentemente, pero es aquí donde Araki le da rienda suelta a su creatividad y escribiría una parte de stands con poderes muy específicos y bizarros, en el sentido anglosajón de la palabra. Que hay mucha gente que me viene con la RAE y me dice que marcarían un precedente a las habilidades stands que vendrían después. Incluso alegaría que varios de los stands más extraños y únicos de JoJo's se encuentran en esta parte. Pero eso de los poderes súper complicados y extravagantes no podrían ser interesantes sin una aplicación ingeniosa, cosa que solo Araki consigue de una manera que solo él podría hacer, pues no hay nadie que juegue con esa estrategia y giros de guión en una pelea como lo hace él. Solo mirando el stand de JoL Lion es difícil no asombrarse con la infinidad de usos creativos que le puede dar a un poder tan simple como el suyo, la manipulación de cuerdas. Estoy seguro que más de uno se quedará asombrado con lo ingeniosa que puede llegar a ser la escritura de los poderes y de las batallas de esta parte. En segundo lugar, es aquí donde Araki empieza a tomar un rumbo más maduro a la hora de escribir personajes y contar sus historias. No temen tocar temas sensibles como el racismo, religión, ni temas más filosóficos como preguntarse qué constituye el ser o el propio destino y nuestra relación con el mismo. Ni hay que mencionar que el villano con el que cuenta esta sexta parte es debatiblemente el mejor de toda la serie. Me van a venir ya los fans de Dio, vale, perdón, perdón, me van a afunar. Cars no, eh, Cars no. De Cars solo está rayo. Lo que quiero decir es que el villano es frío, calculador, intimidante, implacable, pero con tintes trágicos y humanos que te permiten entender el por qué hace lo que hace. No es un villano malo de caricatura, sino que tiene motivaciones que incluso podrían hacer cuestionar al espectador si son del todo malas. Si no el mejor de los mejores, porque también está Dio ahí, ahí, en fin, opiniones. El final de Jojo's. Stonehenge es la última parte de la continuidad original de Jojo's Bizarre Adventure, y le pone fin al conflicto principal que tuvo su génesis en 1987 con Phantom Blood. Sin entrar en spoilers, la reña entre la familia Joestar y Dio concluye definitivamente y nos otorga un final muy atípico al de un shonen, pero que no dejará indiferente a nadie. Araki se refirió al último tramo de la siguiente manera. Es difícil de explicar, pero cuando dibujo, siento la existencia de algo que llamo gravedad. En otras palabras, mientras podrían pensar que como autor tengo completo control de las acciones de mis personajes en el transcurso de la historia o del mundo en el que los sitúo, no siempre es así. Y en algunos momentos, son los personajes los que actúan en contra de mi voluntad. De este modo, algunas ilustraciones surgieron de manera que yo no quería dibujar en primer lugar. Así es como la gravedad se manifiesta, semejante al destino. Cuando leas el último volumen de Stone Ocean, me gustaría que pienses en ello. Con esto queda claro que Araki le tiene un gran respeto a su propia obra, y que plasma lo que debe ser plasmado en virtud del desarrollo e integridad de la misma, aun cuando no es lo que normalmente se esperaría. Adaptación de David Productions. Pero claro, gente, el anime está a la vuelta de la esquina, y eso está muy bien. Mucha gente empezó a hablar, a especular de cómo iba a salir esta adaptación. Obviamente, viniendo de la parte 5, que fue increíblemente memorable, la parte 6 no tiene que ser menos. Afortunadamente, y gracias a los trailers, hemos podido apreciar increíbles secuencias animadas que traducen a la perfección las páginas del manga. Incluso el diseño de personajes parece ser hasta mejor que el del manga, lo que es un cumplido enorme a Sunichi Shimoto, el encargado del diseño de los personajes y director en jefe de animación en varios episodios de todas las partes de Jojo's. En la banda sonora vuelve Yugo Kano como compositor, quien ya nos ha dado una probadita de lo que vendrá siendo el tema principal de Jolaine y que suena fantástico. Todo el staff técnico son personas que ya tienen experiencia con previas partes de Jojo's y que seguramente recopilarán todo lo aprendido en estos últimos años para entregarnos un anime que está a la altura de las grandísimas expectativas. Pero es imposible hablar del equipo detrás de este anime sin mencionar a la seiyu de Jolaine, a Ifarious, quien ha conmovido a los Jojo fans con su historia. Atentos. Resulta que uno de los primeros mangas que leyó cuando era pequeña era precisamente Stone Ocean y fue Jolaine quien la inspiró a seguir adelante y mostrar una actitud fuerte frente a las dificultades que se le presenten en su vida. Incluso cuando atendía el bachirato, ella formaba grupos de Skype en los que leía el manga a otras personas mientras actuaba ser uno de los personajes. De ahí nació su amor por la actuación de voz y emprendió en esa profesión con el sueño de algún día darle la voz a algún personaje en el anime del manga que tanto ha significado para ella a nivel persona y profesional. Y no ha conseguido el papel de un personaje de anime cualquiera, sino que ha conseguido el papel de Jolaine. A mí me parece precioso esto. El personaje que más ella admira y con el que está viviendo su sueño más grande. Como que se juntan todas las cosas y de repente es muy conmovedor como un fan normal y corriente puede llegar a ocupar los zapatos de su personaje favorito. Y ya podemos dar por sentado que esta chica lo hará sobresaliente. Porque ya hemos escuchado los hora, hora, hora y muy bien. 10 de 10. La sexta parte podrá tener sus detractores, pero es innegable que es una historia de enorme importancia para el universo de Jojos y que debe ser contada. Sumado a la producción del anime, que está llena de gente con genuino cariño y amor a la franquicia, estoy más que seguro en que se nos entregará algo de muy buena calidad que tiene el potencial de ser la mejor parte animada hasta la fecha. ¿Qué opináis? ¿Puede llegar a ser? ¿No lo será? Voy a hacer una pequeña cápsula del tiempo. Si este vídeo llega eventualmente a los 20.000 likes, una vez ya saca todo el anime de Stone Ocean, voy a hacer un análisis de toda la parte. Pero un análisis tocando todos los temas. 20.000 likes, todo el tiempo del mundo. Por cierto, ¿os gusta esta camiseta que tengo? Si la queréis, o cualquier otra de anime, estoy haciendo un sorteo en Instagram con los chicos de Console Corp. Ahí está todo en Instagram, es un sorteo donde me tenéis que seguir a mí, a ellos, dar like a la publicación... Están todos los requisitos ahí, miradlo. Os dejo el enlace del sorteo en la descripción por si queréis participar. Soy JoxyAnime y me despido. ¡Hola!